Hola, buenas, soy Jarko, bienvenidos a una entrega más de Unificar el Islam con el Imperio Otomano. Bueno, en el capítulo anterior empezamos a ver algunas de las modificaciones del Wealth of Nations y seguramente vayamos viendo más. De momento ya prácticamente hemos recompuesto lo que queda del Imperio Bizantino, solo faltaría Trevisonda, pero me parece que voy a anexionar tanto a estos como a Trípoli, que lo conseguimos hace poco como vasallo, porque además el tener anexionado a Trípoli cuando ya tengamos aquí territorio propio otomano, vamos a poder creo que avasallar y anexionar a Túnez también, así que va a ser bastante positivo anexionar tanto a unos como a otros y mirar cómo va a crecer nuestro territorio. Bueno, de momento tenemos unas cuantas rebeliones que, bueno, pues nos tenemos que andar aquí con ojo, una pequeña flotilla aquí ya en el mar este, pero bueno, en un futuro, pues como me tengo que hacer con toda Arabia, empezaremos a desviar también el comercio. En fin, no me voy a enrayar más con los preliminares y vamos a, bueno, lo primero, deshacernos de los rebeldes. Vamos a ir con este ejército hacia aquí y aquí me estaba lanzando ya el ataque. Espero tener lo suficiente. Mira, casi que me voy a esperar. Al fin y al cabo tienen un menos 21. Voy a mandar este ejército al norte. Y a estos, pues, también vamos a ir hacia el norte. Vamos a ver cómo está lo que es el límite de tropas. Podría hacer 3.000 soldados más y un montón de barcos más. Vale, la flota ahora cuando la reúna, pero a ver, seguramente algo de barcos de comercio y algo de galeras. Vamos a empezar a hacer si acaso. Espera un primero la tecnología, cómo va, porque si falta poco a lo mejor me espero. Vale, aún falta. Vamos a ir haciendo barcos entonces. Ahí. De momento así. Vamos a hacer alguno de estos también. Y de flota de transporte, cómo vamos. Porque ahora voy a tener a Trípoli, a la otra parte del Mediterráneo, que me conviene tener algún barco más. Vale, de momento así. Sí, luego seguiré. Y ya habíamos dicho 3.000 de tropas. Tengo ya artillería aquí. Parece que no, ¿verdad? Que hará poco que he desbloqueado la artillería. Pues vamos a ir haciendo artillería. Uno por aquí. Otro por aquí. Dos, ahí va. Vale, de momento así y seguimos con el tema. Si acaso voy a empezar a anexionar. Sabéis que ahora cuestan puntos diplomáticos. Ya lo estuvimos viendo con la anexión de Irán. Bueno, espera. Vamos a mandar a los dos. Sí, vamos a mandar primero a los dos a la vez. Porque cuando anexionas un vasallo, la opinión de los otros vasallos disminuye. Aunque en este momento es 200. Pero bueno, prefiero mandarlos a la vez. Vale, están dejando la coalición. ¿Cómo va, por cierto, la coalición? Vale, Persia, no, Persia no, Timuridas no hay. Vale, Trevisonda. Trevisonda en la primera guerra que se declare contra la coalición se van por el aire. Bien, me comentó Rod ahora que caigo en el tema de los comerciantes. Tengo un comerciante en Constantinopla. Y lo podría mandar a otro sitio. A lo mejor es un poco prematuro mandarlo aquí, ¿no? Sí. Tal vez sería mejor aquí, por ahora. Bueno, no sé. A ver, Crimea. Crimea tengo, ¿no? No. Bueno, tampoco tengo mucho poder. Aquí sí que tengo poder, pero ya se está desviando el comercio. Este tiene 32, vale. Vamos a mandar aquí. Transferir. Y mandamos al de Constantinopla. Además, como tengo dos barcos, vamos a mandarlos ya. En este caso es Basora. Y... vale. Y aquí vamos a mandar a estos barcos. Como voy a hacer más, mira, vamos a mandar esta flota al completo a Constantinopla. Y ahora lo que vaya sacando lo mandaré a Alejandría, seguramente. De hecho, vamos a hacer más. Más o menos 10, 10. Bueno, aunque no sé el límite de barcos, sí me pasaré. Vale, ya tenemos a los diplomáticos. Vamos a empezar a anexionar. Ah, que no me acordaba. Me faltan cinco años. Pues nada, no pasa nada. Anexionamos Bizancio. Que me quiero hacer ya con Constantinopla. Esto me va a dar muchos ingresos, más comercio. Así que va a venir bien. Y espera, me falta también hacer los núcleos, ¿verdad? Vale, vamos haciéndolos. Solo tengo un general por ahora. Así que aquí me tengo que lanzar sin general. ¿Cómo vamos de piedad? Vale, menos 100. Perfecto. Era justo lo que quería. Reducir el coste tecnológico. Vale, vamos allá. Hemos perdido la reclamación en Trevisonda. Que la voy a volver a hacer. Porque, como digo, antes o después... la voy a tomar en alguna... en alguna guerra contra la coalición. Vale, mandamos un ejército para allá. Estos se van a quedar aquí. Y ya no tengo más tropas, ¿no? Vale. Las artillerías. están saliendo. ¿O no? Así. Vale, pues me sigue dando para el nivel de tecnología. ¿Cómo vamos en relación aquí? Vale, tengo más 200. Así que creo que aunque anexione... ...voy a poder... ...luego hacer este. A ver, va a tardar... ...tres años. Pensaba que tardaba menos. Pues me va a costar unos buenos puntos diplomáticos. Pero bueno... ...son muchas provincias, así que... ...es aceptable el coste. En cambio, con... ...ahora con naciones que son pequeñas... ...por ejemplo, si avasallara a Trevisonda... ...pues resultaría caro, ¿no? Hacerlo de este modo... ...en puntos diplomáticos. Casi igual saldría... ...más rentable anexionar y ya está. Vamos a bajar un poco el mantenimiento. Vaya, a Austria le están dando para el pelo. ¡Castilla! Curioso. Austria se había extendido bastante. Pero bien... ...nos conviene que lo debiliten un poco... ...para el futuro. ¿Por qué no me ha aguantado este? Vale, ya está. Voy a mandar uno a la artillería aquí también. A ver, tenemos decisiones nacionales. Matraza. Bien, pues... ...menos coste tecnológico y menos coste de idea. Pues fantástico. Estoy avanzado en realidad. Vamos a construir edificios. Porque tengo dinero. Me sobran puntos militares. En esta ocasión vamos a... ...hacer armerías. Una pena no poder hacer campos de entrenamiento aún. Vamos a hacer aquí en la zona turca. Espera la embajada. Ya la tengo. Tengo tres diplomáticos y pues entonces sí que la tengo. Vale, vamos a seguir con esto. Vale, por ahora ya va bien. Esto es fuera. 9, 4, 3. Vale, a ver si hago uno más de comercio y así dejo 10, 10. Rebelión de la cultura georgiana. ¿Cómo está el mantenimiento? Vale, vamos a subirlo. Vamos a hacer un barco más de comercio. Vale. 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 Así, haciéndolo de esta manera. Ellos cuentan con un menos dos. Porque cuentan como atacantes. Y pues pierdo menos soldados. Les podría haber ganado igual, desde luego. Pero... Así es más fácil. Mira, además aquí... Lo mismo. En este caso, supongo que por el terreno. Porque es un desierto. No se ha dado ningún modificador, pero aún así está bien. Oye. Tengo bastante riesgo de rebelión. En las provincias donde estoy haciendo núcleo. Espera, Cartley es por el evento. Sí, de hecho aquí estoy haciendo una armería. A ver, ¿qué ideas tenemos aquí? En ideas... Pues mira, si me sobran puntos, también vamos a elegir esta. Podría elegir otra. Incluso ahora que tengo el coste de idea reducido... Pues no me va a venir mal. Vale. Bien. Ya tenemos el casus belli contra Trevisonda para en un futuro. Sigo teniendo límite de barcos. No, ya he llegado al tope de barcos y de tropas. Esto me durará... Diez años. Pues vamos a elegir capacidad de combate y la infantería. Me va a venir bien para alguna guerra. ¿Puedo reclamar? No, no puedo reclamar el trono de Crimea. Veis, aquí tenemos ahora un menos tres. Y se nota. Vale, coste de tecnología militar. Pues... Ahora ahorrar puntos. Debería ir reclamando provincias. Persia, llegué a reclamarle. Lo que pasa es que como ya tienen cinco, no los voy a poder avasallar. Lo que sí que es cierto es que Timuridas se ha partido en mil pedazos. Si estuviera más cerca, tal vez pudiera avasallar. Pero en este caso no. A ver, coalición. Los mamelucos ni está. Lo que pasa es que tendré una tregua hasta... Hasta el 93. Pues vamos a mirar hacia aquí. De momento voy a establecer una reivindicación... En Zeta, por ejemplo. Vamos a mejorar también algún otro tipo de edificio. Bueno, aunque con el coste de tecnología reducida casi que voy a ahorrar. Voy a ahorrar puntos para tecnología en este momento. Esto es Alejandría. También... Bueno, ahora no tengo más límite de barcos. Pero vamos a empezar a mandar más flota hacia aquí. Cuando podamos. Hanato de Chagatay. Chagatay, perdón. Parece que Horda de Oro... Sí, se ha hecho con Riazán. Sí, se ha hecho con Riazán. Pero esto es Moscovia. Eso ya es Moscovia. A ver si puede aguantar Crimea ahí a Moscovia un rato. Sí, de hecho están en guerra. Y solo están en guerra con Skob y Moscovia. Lo cual me dice que han anexionado ya Perm, Jaroslav y tal vez hasta Tíber. Hay que ir vigilando a Rusia, que será nuestro enemigo seguramente para el final de... Final no. Para mitad de partida ya empezará a ser nuestro enemigo Medami. Vale, vamos a perder una estabilidad. Nada, lo quiero ahorrar. La cultura búlgara me voy a tener que deshacer de ella en algún momento. Pero vamos a esperar. A ver. Aquí, bueno, no voy muy adelantado tampoco. Pero también es porque no tengo las ideas aún diplomáticas. ¿Cuánto me falta para llegar a...? Perdón. Uy, yo que quería mirar. ¿Cuánto me faltaba para llegar a la siguiente idea? Nivel 10 aún falta, vale. Yo tenía inflación, ¿no? Pues igual me conviene por ahora para mantener la inflación a raya. ¡Fanáticos del chiismo! Creo que voy a atacar a Persia. Pero el problema es que solo tengo una reclamación, ¿no? ¿A Persia o a Bosnia? A ver cómo va esta reclamación. Haremos otra. Y a la vez que hacemos otra vamos a desplazar ya tropas. Perfecto. Vamos a reclamar Ragusa. Así es posible que el siguiente comerciante... Bueno, aunque... Con lo que vamos a tener aquí... No sé si en un futuro me interesará Ragusa. Pero bueno, por ahora sí. A desplazar esta flota al Adriático. Kazán también se podría reclamar la corona. Pero bueno, no interesa. Me falta... Un año. Y aquí... Pues aún me faltan tres años. Vamos a ir mejor... Bueno, no. Me voy a dejar este diplomático para declarar la guerra. En cuanto lleguen las tropas... Atacamos. De momento, pues Mamelucos controla el centro. Aunque ya por poco, ¿eh? Y aquí ahora, en cuanto anexionemos... Pues nos vamos a hacer con un montón de poder comercial. No me gusta Hungría. ¿Están en guerra? Ah, no. Bosnia no tiene alianzas. De hecho, es posible que... Que tuviera coaliciones y se hayan ido desmontando. Porque se llevó toda Serbia... En una guerra, me parece. Vale, vamos a atacar. Ellos tienen flota por aquí. Sí. Dos y uno. Vale, eso no es problema. Voy a dividir esta flota. Así. Vale, no va a ser problema, creo yo. A ver si los pillo. De aquí tal vez me interese... Bueno, claro, no me interesa el líder de Serbia porque... Al ser de otra religión no los puedo anexionar. No los puedo anexionar, perdón, diplomáticamente. Aquí ya va a tener que ser a lo bruto. Bueno, me tengo que llevar algo de tropas de aquí. Me llevo a estos. Espero que sea suficiente. ¿Me ha parecido ver mercenarios? Sí. Ah, pues ni me acordaba. Vale, ya tenemos a Bizancio. Con lo cual, además, estas tropas que antes eran de Bizancio ahora son nuestras. Y supongo que barcos. Una galera por aquí. Estos que también supongo que eran suyos. Vamos a mandarlos a Constantinopla. Bien. Convertir Constantinopla en capital. Ganamos uno de estabilidad. Constantinopla pasa a ser la capital. La cultura turca, además, cambiamos la cultura de Constantinopla. La religión también se cambia automáticamente. Ganamos seis en impuestos y soldadesca. Con lo cual, pedazo de decisión, ¿eh? ¡Hala! Ya está. Constantinopla, nuestra capital. ¡Perfecto! Mira qué verdecito ha quedado el mapa, ¿eh? Estos también eran de ellos. Pues vale, vamos a mandar estos a Alejandría. ¿Cómo vamos del límite de tropas ahora? Vale, pues... Para apoyar a este ejército que va hacia allí, vamos a hacer un par de infanterías. Ah, tenía que haber hecho artillería. No he pensado, no he pensado. Pero bueno, no pasa nada. Y ya está. Ocupamos todo el territorio bosnio. Hungría deja de ser un rival válido. Me parece que me van a forzar a elegir a Rusia antes o después. Por cierto, Horda de Oro... A ver... Parece que esos territorios son de la Horda. También, pues... Se han extendido bastante. A ver si aguantan ahí a los rusos una buena temporada. El límite de barcos... También podemos hacer cinco más. A ver... Vamos a hacer algo por aquí. Vale, ya está cayendo. Está muy bien este evento porque directamente no nos da... ¿Cómo se dice? Nada de riesgo de rebelión. Nos cambia la cultura, la religión. Está muy bien ese evento. ¿Qué me interesa? ¿Y qué me puedo permitir también? Modificador a los límites de fuerzas terrestres... Vamos, hola, desca. Y vamos a elegir... A ver... Antes de tiempo... Vale, pues... Vamos a dejar los puntos por ahora. Tecnología. Vamos a ir a por tecnología. Esto es otro barco que debía estar construyendo... Mira, vamos a mandar un barco, por ejemplo... Vamos a mandar un barco pirata solo para probar, ¿eh? A Venecia. A ver... A ver... Kosovo ya ha caído. Donnie Cranji, por cierto, rebelión. Que se me olvida. Al final no he mandado a la infantería de refuerzo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pues, a ver... Estamos ganando legitimidad bastante rápido, pero bueno... Vamos a sacrificar un poco de poder administrativo. Mira, le vamos a hundir la flota a Bosnia. A ver si nos quedamos a algún barco. No. Y ya está. Bien, pues vamos a firmar la paz. A ver qué nos llevamos. A ver... Antes me interesa también ver esto. Podría... Lo que podría hacer sería... Pero es que no me acaba de gustar. Llevarme todos los territorios de Serbia. No. Mejor dicho. Hacer esto. Liberar a Serbia como vasallo. Devolverle estos en futuras guerras. Y sustituiría el cambio administrativo por el coste administrativo por coste diplomático. Me va a llevar la costa. Uf. Esto va a cabrear a la gente, eh. A ver, así... Esto va a cabrear a la gente bastante. Hungría, Nápoles. Es posible que se unan. Austria, Venecia, Estado Pontificio. Madre mía, que de expansión agresiva. Es exagerado, eh. Dalmacia no lo vamos a devolver a Venecia, ni de broma. Es una pena ser musulmanes en este aspecto. Pero bueno. Es que esto no me interesa a mí. Vale, vamos a hacer lo siguiente. A ver, necesito el misionero. ¿Dónde está? Le quedan... Vale, le queda pues un año y pico. Le queda bastante. Vamos a ir haciendo núcleos en Trabunia y Ragusa. Y cuando eso voy a convertir Serbia a mi religión. Y la liberaré como vasallo. Así le podré devolver luego provincias. Ya. Ya me lo imaginaba. Mira, Trevisondas ha salido de la coalición. Pues... Se la va a llevar. Voy a mandar a la flota de combate para bloquear. El general, ¿dónde está? Listo. Vale, declaramos la guerra. Antes de que se lo piense mejor y se una la coalición también de nuevo. Bueno, vamos a aguantar ahí con todo. ¿Cómo vamos ahora de límites? Dos más. Vamos a hacer artillería. Aquí tienen uno. Pues aquí, por ejemplo. Límite de barcos. Bueno, puedo hacer seis más. Vamos a hacer galeras. Ah, si yo estaba aquí haciendo barcos. No me acordaba. Debería haber hecho más. Ah, de hecho estoy haciendo otro. ¿Cuánto está sacando, por curiosidad, el pirata de Venecia? 12 centimillos. Pero bueno, era un poco por probar. Además le estoy dando un casus belli. Si quieren que ataquen. Es que de este modo lo que he hecho me va a permitir a la vez darle provincia sin llevarme expansión agresiva. Y por otro lado lo que vamos a hacer va a ser ir reclamando para ir acercándonos por si en algún momento puedo ir acercándome hacia Viena. Pero bueno, poco a poco, ¿eh? Aún queda mucha partida. A ver, reformas radicales. Ganancia de cinco de mercantilismo. Está muy bien. Me gusta. Me gusta porque además en esta partida vamos a ganar mucho dinero con el comercio. O al menos creo que vamos a ganar mucho dinero. Vale, vamos a... Ya podemos mandar a esta flota también aquí. Aquí están en guerra. Sí. Mamelucos, no. Mamelucos no está. Espera. No sé si le he dado al botón que toca. Vale, vasora. No desvío mucho. No desvío mucho. Eso es que se ha acabado ya la tregua con... Con estos. A ver, aquí se me planteo... Me han desbloqueado la marca, que es un edificio muy interesante. Pero en estos momentos mis fronteras son bastante móviles, por decirlo así. O sea, se van a estar moviendo aún mucho. Entonces, la que más se va a mantener en el tiempo yo diría que es esta. Porque voy a intentar hacer así. Y Polonia, si la puedo evitar, a no ser que me haga con Crimea, ahí sí que me interesaría. Espera, esta parte también me interesaría. Lo que pasa es que Nogai no es una potencia que le tenga mucho miedo. Vamos a hacerlo en Muntenia. Vale, me faltan cinco de poder militar. Vamos a hacerlo ahora. Cuando acabe el mes. Vale, vamos a hacerlo en Muntenia. Y lo que haré será cambiar la cultura de esta... Vale, primero tengo que hacer lo de la religión, poco a poco. Anexionamos aquí. Esto nos vuelve a dar más expansión agresiva. Y aquí hacemos núcleo. ¡Hala! Baviera, nuevo emperador. Bueno, nos hemos dejado un ejército bastante potente. Hemos adquirido algunos territorios. La flota del ejército está bien. Y lo que queda es volver a atacar a mamelucos. ¿Ellos están en coalición? No, pues me viene perfecto. Les voy a meter un hachazo que se van a quedar secos. Pero eso sí, lo dejamos para el siguiente capítulo. Que veo que me estoy pasando ya del tiempo. Así que nada, espero que os esté gustando esta serie. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.